¿Qué tal gente? Yo soy Eduardo, también conocido como Shattelcock, que es el nombre de mi cuenta de YouTube. Y esto es Partido del Medio, el programa que responde preguntas que jamás nadie preguntó. Como por ejemplo, ¿cuál es la historia de América TV? El canal más joven y posiblemente con la historia más bizarra del área metropolitana de Buenos Aires. El día 25 de junio de 1966, pocas horas antes que un golpe militar se llevara puesto el gobierno de Arturo Illia, se asomaba por las pantallas de aquella época LS86 TV Canal 2, más conocido como TV2. Propiedad nada menos que de LS5 Radio Rivadavia, es entonces una radio líder en todo el país. A diferencia de los otros cuatro canales de aire que emitían desde Capital Federal, TV2 tenía sus estudios en La Plata y su antena transmisora se localizaba en Florencio Varela. La emisora iba a contar desde el primer día con un equipo de profesionales, comandado por el director general Marcelo Simonetti, quien ya se había desempeñado como director artístico de Canal 7 un par de años antes, además de un gran acervo de películas, series y los derechos del mundial del fútbol de Inglaterra. Sin embargo, los problemas no tardan en llegar. Y es que las antenas de la época no estaban preparadas para recibir señales en frecuencias tan bajas como la del 2, y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a romper el chanchito para reorientar la antena y poder ver el show de Dean Martin o al Gordo Muñoz narrando los goles del mundial. Pronto el canal se ganaría el apodo de Álvaro Ursovaray, porque nadie lo podía ver. Entre los estrenos del nuevo canal se encontraban las nuevas aventuras del Capitán Piruso con Alberto Olmedo y Humberto Coquito Ortiz, quienes viajaban al canal en tren, a veces incluso colgados para no pagar pasaje. Y es que, a falta de presupuesto para buenos salarios, el canal les pagaba con segundos de publicidad. También llega Feminísima, el programa de Pinky... No, no esa Pinky, esta Pinky, en el que debuta un joven Lucho Avilés y el humorístico Los Graciosos de los hermanos Zofovich. Ante los magros resultados del canal, pronto estos ciclos y hasta las series extranjeras huirían a otros canales. La programación quedaría limitada durante la mayor parte de las siguientes dos décadas a series norteamericanas y europeas viejas y de bajo costo, producciones independientes y un noticiero que a diferencia de los otros canales se enfocaba más a la provincia de Buenos Aires. Mientras que hasta 1991, el canal rara vez iniciaba emisiones antes de las 4 de la tarde. Como curiosidad, TV2 empezó a instalar en 1969 repetidoras de su señal en Lesama, Dolores, Las Flores, Roque Pérez y 25 de Mayo. Puedo confirmar que la repetidora de Roque Pérez, que está en el canal 45, sigue activa hasta hoy día en todo su esplendor analógico, pero no tengo información sobre las demás. Para mediados de los 70, la situación económica del canal era desesperante, por lo que durante algunos años se transformó en repetidora del canal 13, dejando como programación propia tan solo un noticiero diario. En 1976, la dictadura militar es propia del canal, y este pasa a ser operado por el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, porque todos sabemos lo mucho que los economistas saben de televisión. Bueno, excepto Milei, podría ver tus ojos todo el día. En 1983, meses antes del regreso a la democracia, la emisora fue privatizada quedando en manos de radiodifusora El Carmen Sociedad Anónima, empresa dirigida por José Irusta Cornet y Teresa Floret, quienes pagaron 1.200.000 pesos para quedarse con el canal platense. Sin embargo, incapaces de afrontar una modernización de la emisora, o la contratación de estrellas conocidas, el canal seguiría pasando desapercibido la mayoría del tiempo, salvo por algunos programas notables, siempre creados por productores independientes, que duraron un buen tiempo al aire. Tal vez el más recordado haya sido Utilísima, que empezó con un magazine creado por el empresario Ernesto Sandler, y que era conducido en sus comienzos por Alicia Curmona, una mujer de la que solo pudo averiguar que actuó en la película de Rey, en el año 86. Al poco tiempo Alicia fue reemplazada por la ex modelo Patricia Miquio, pero la popularidad del programa aumentó cuando este pasó a Telefe en el año 90, lo que permitió que años después llegara a tener un canal las 24 horas dirigido por quien más que el zar Alejandro Romay. También estuvo en el 2 a partir del año 85 Música Total, programa de videoclips que un tiempo después pasó a Canal 13, en donde se quedó hasta el 2003, siendo de los últimos programas de videoclips en la TV abierta. Cuando se juntan en casa siempre sacan buenos temas. Rosero, Juanes, Enrique Iglesias, Jarabe Nepal, Tazú, y además un rojo especial de Ricky Martin. Música Total, Este sábado a las 13.30 por Canal 13. Y por supuesto el programa que todos ustedes estaban pensando, me refiero obviamente a Dinámica Rural, conducido por Darío Agaray a partir del año 84, que después pasó por una multitud de canales por las siguientes tres décadas. Ah, y cómo olvidar a Trasnoche Aurora Grundy, el espacio que se emitía desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, y que incluía el único noticiero que tenía el canal a mediados de los 80, siempre aderezado con innumerables publicidades del fabricante de electrodomésticos. Enseguida estamos nuevamente con ustedes. Mira, la colección Grundy. Viste lo precio, es un robo, eh. Ah, a vos te parece que la calidad no cuesta. Ah, vos sos de los que creen que te van a regalar el mejor televisor del mundo con todos los chiches, ¿no? Viste, sonando, ¿no? Grundy. Caro. Pero el mejor. Sin embargo, no sería hasta el año 88 cuando Canal 2 saltaría al estrellato, aunque sea por un corto tiempo. Para usted, desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, Transmite LS86 El Canal 2 de Televisión Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata, Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires, Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata, Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires, Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata, Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires, Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata, Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires, Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata, Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires, Buenos Aires, el cóndor Necochea El 18 de diciembre de 1987, Radiodifusora El Carmen acuerda con Héctor Ricardo García, dueño del diario Crónica, para que su empresa Estrellas Producciones Sociedad Anónima se haga cargo del canal. Sin perder tiempo, García pone toda la cana al asador para empezar la temporada 88 con una programación fuerte. El canal cambia de nombre a Tele2 y se extiende la programación para que empiece a partir de las 10 de la mañana, además de que contrata a figuras que hace tiempo que no se veían en la TV capitalina, como Roberto Galán con su Si lo sabe Cante, que venía de hacer una temporada con Reintis Altísimos en el canal Cinco de Rosario, Hugo Moser con su matrimonio Si algo más, Lucho Avilés en un programa de Chimentos y también Pinky conduciendo un noticiero en tono informal. Por supuesto, no me olvido de Ter Rojo con su kilométrico Gánele al 2, que duraba 14 horas. Solidario con Gánele al 2, el ciclo récord de la televisión mundial. Seguirán los premios billonarios, la música, la alegría, los entretenimientos, la información, el pro de el fútbol y el tour en directo. Entregaremos la casa a la feliz ganadora del pasado domingo con la gran final de El Ladrillazo. Y pondremos otra casa a en juego. Y un automóvil cero kilómetros. Al mediodía, la hora del tango, con las voces tradicionales, el poeta Alberto Mosquera Montaña, el humor de Don Pelele, los aforismos de José Naroski y la única, Tita Merelo. Como visita espectacular, llegamos especialmente desde Córdoba, la Muna Jiménez y su gran conjunto. Y sabremos quiénes vivirán una nueva luna de miel con la final del concurso de matrimonios y algo más. Visitaremos a Cristina del Valle y a su familia en su casa. Todo desde las 10 de la mañana, juntamente con nuestra campaña solidaria para los inundados. Con la conducción de una estrella, Etel Rojo, la simpatía de Gino Reni y la colaboración de Ricardo Pérez Bastida. Todo desde las 10 de la mañana, por Tele2, el canal de las noticias. El cambio a Tele2 catapultó al canal al éxito, haciendo que compitiera cabeza a cabeza con el canal 9 de Romay. Por primera vez desde su lanzamiento, el canal conocía el éxito, pero no duraría mucho. La mala relación entre García y sus socios haría que el 11 de noviembre del 88, el dueño de Crónica abandonara el canal. Al ser todos los programas producciones de su empresa, de un día para el otro, la señal quedó a la deriva. Volvieron las series y películas antiguas a copar la programación, y se volvió a utilizar el viejo nombre TV2. Tan pobre quedó el canal que el noticiero salía grabado, ya que se producía en Capital Federal y la sienta era llevada en moto hasta los estudios de La Plata. Cuando su conductor, Juan Carlos Pérez Loazó, fue contratado para trabajar en ATC a fines del 89, TV2 directamente se quedó sin noticiero. Transmite LS86, TV2, Canal 2, La Plata, Buenos Aires, República Argentina. En 1991, Eduardo Eurnequian, empresario dueño de televisión, LR9 Radio América, FM Aspen y el diario El Cronista, se queda con el canal, relanzándolo como América TV el 15 de junio de ese mismo año. Tiempo después, Eurnequian también se quedaría con Radio del Plata y Frecuencia 95, quienes formarían parte de la naciente Corporación América. TV, Canal 2, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Señoras, señores, buenas tardes. LS86, América TV, La Plata, Buenos Aires, República Argentina, inicia su transmisión correspondiente al lunes 15 de abril de 1991, simultáneamente con los canales 3 de Dolores, 5 de Las Flores, 8 de 25 de Mayo, 71 de Lesama y 73 de Roque Pérez. En instantes, su programa es Cine, donde proyectaremos La Leyenda de Sir Gorgain con Sean Connery. A las 18, dibujos. Alvin, Los Pequeños Picapiedras. A las 19, V, Invasión Extraterrestre. A las 20, Fuera de Serie. 21, América Informa. Desde las 22, En Voz Alta, con Daniel Haddad. A las 23, El Teniente y la Sargento. Transmite LS86, TV Canal 2, América TV, La Plata, Buenos Aires, República Argentina. LS86, TV Canal 2, La Plata. Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va a usted? Es un día muy especial. En este país nuestro, hacer esto, que es un canal nuevo, con un montón de gente pensando, trabajando, creando, disfrutando del trabajo y de lo que esto implica, para usted es un día especial. Y América TV es una emisora especial, porque es una opción diferente. La va a descubrir de a poquito. Descubre América. De a poquito. Y va a ir descubriendo día a día que es lo mejor. Si me está viendo y escuchando es que ya ajustó su antena. Y si lo hizo, hizo bien, porque no va a salir de ahí. Casi segura estoy. No se va a mover de América TV. Y hoy empezamos con una película para toda la familia. ¿Sí? Dije opción diferente y lo es. Es cine internacional a esta hora que no hay. ¿Te gusta? Y le traigo algo que le gusta mucho a usted. Que sería James Bond, John Connery. En un papel mágico. Es una historia de aventuras, de la época medieval, de la época del rey Arturo. Pasa de todo. Pero además yo creo, de cierto modo, que él pergeñó su actuación en Highlander a partir de este film. Aparece y desaparece. Es escenas breves en las que está. Y sin embargo, marca todo el tenor del film. ¿Te gusta? La leyenda de Sid Downey. Ahí va. El día de la inauguración del nuevo canal, sin embargo, empezaría con el pie izquierdo. Apenas un par de horas después de empezar las emisiones, una tormenta eléctrica destruye la antena transmisora y deja a América sin emisiones durante varios días. Al regresar la emisión, el canal intenta de todo para levantar un poco el rating, incluyendo un programa llamado América en Vivo, que dura 8 horas diarias y es una mezcla de noticiero y magazine, un precursor del estilo actual de los canales de noticias por cable. El intento duró poco y pronto fue reemplazado por magazines más cortos y novelas venezolanas. En 1992, el canal emitía casi todo el día, desde las 7 hasta pasada las 2 de la madrugada. Ese mismo año comienza la emisión de De la Cabeza, programa humorístico protagonizado por Alfredo Casero, Fabio Posca, Diego Capusotto, Fabio Alberti y varios delirantes más que hacían puro humor surrealista. Lo que viene después. Para los que tenemos la fe y la fe católica, el... ¡Con persónicos! Ojo al piojo, Ricardo, porque yo acá, yo ya veo, digamos, ya está enmarcado la síntesis de una globalización hecha canción o cancionero. Ajá. Por favor, señor director, vamos a ver un nuevo comercial de este mercado ruso que realmente, yo creo, que le va a parar los pelos de punta. Y les diría a mis invitados, por favor, aplaudamos de antemano. Por favor, qué lindo, qué lindo. Un prólogo de lo que en 1924 sería Cha-Cha-Cha. Esa clase de programa bizarro que solo una pantalla de nicho como América podía presentar. En 1995, llega otro programa disruptivo y que fue exportado exitosamente a países como Brasil, Italia o España. Me refiero a CQC... No, no, ese no. Si no, caiga quien caiga, con Mario Pergolini al frente de una trupe bastante anarquista y contestataria con los políticos. Al menos la mayoría de las veces, porque cuando lo llamaron a Carlos Menem se tuvieron que comer los mocos. Ese fue otro tipo de programa que solo podía sobrevivir en una pantalla como la de América. Al menos en esa época, ya que después el programa pasó por Telefei y el 13, en versiones cada vez más edulcoradas, hasta la última que se hizo allá por 2014, que era conducida por Roberto Pettinato. Más devaluado imposible. Por cierto que en ninguno de estos programas se realizaba en La Plata. Ya en los 23, América había inaugurado unos modernos estudios en el barrio porteño de Palermo, lo que hizo que las producciones del canal se movieron paulativamente hasta allí, e iniciando una catrata de despidos en las oficinas platenses. Un llamado de atención por parte del gobierno hizo que temporalmente el canal volviera a producir algunas cosas en La Plata, como el recordado programa de Chimentos Rumores, con trencito incluido, y un noticiero llamado Sucesos Bonaerenses, del que no pude encontrar nada online. Para mediados y fines de los 90, la pantalla de América sería llenada casi exclusivamente por talk shows y programas periodísticos. Podemos mencionar el pase de mediodía con Mauro desde ATC, con todo el circo del Caso Coppola. Espero que no se desapretara a nadie, ¿no? Que no me ha contagiado en decir a la ropa. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me explico la cara. ¿Bueno? No te dejá, no te dejá. No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡No, pará, pará, pará! Último concorrio. ¡Volio, tirá a la hija! ¡Vamos, comí a la torreta! 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 Como así también a So, con Juan Castro y Dolores Candanbers, que hacían periodismo border mucho antes de que existiera caos en la ciudad. ¡Qué cursi que es! ¡Por favor! Yo no sé si quiero compartir esto con él, ¿eh? ¿Qué tema este? ¿Viste? Tremendo. Bueno, pero nosotros nos metemos en un tema mucho más divertido, más ágil, más... Un poco más de adrenalina. Bueno, contame, ¿qué vamos a hablar? No hay que ser de fiel al deporte también, ¿eh? ¿Vos le sos? A los equipos de fútbol y todo eso. ¿Le sos bien? Sí, creo yo. De todo un poco, hay que ser. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sí, tampoco me olvidó de Jorge Lanata con su día D, con el que se ganó el odio del propio Ornequian, quien intentaba conseguir la concesión de los aeropuertos y que creía que sus planes iban a ser frustrados por las críticas constantes de Lanata al gobierno de Menem. ¡Suscríbete al canal! En agosto del año 2000, América pasa a formar parte de Ávila Inversora, propiedad de Carlos Ávila, creador de torneos y competencias y entonces dueño de los derechos del fútbol de Primera y Segunda División, los cuales se emitían de forma codificada por Texas Sports. Durante varios años, América emitiría partidos de menor relevancia los viernes a la noche. Dicho sea de paso, la gente de Ávila decide reformular la programación para ser la más generalista, debutando el primero de enero de 2001, un batallón de programas de modesta calidad. Entre ellas, una copia berreta del programa de Susana Jiménez, que de hecho se emitió en su mismo horario, llamado Moria y conducido por... bueno, por Moria Kazán. También se le dio una chance a la ficción con Cancheritos, una serie infantil espantosa producida por Daniel Haddad, que duró apenas un mes. También una nueva temporada del magazine Movete, con Carmen Barbieri, en directo desde Mar del Plata. Movete en verano, con Carmen Barbieri en vivo desde Mar del Plata. Y un contendiente para el premio de programa levantado más rápidamente, Animérica en vacaciones, con Mariano Pelufo y Twiggy, que duró tan solo tres días al aire. El que sí resultó un éxito fue el nuevo programa de Chimentos del Canal, intrusos en el espectáculo, conducido por Huevos... Jorge Real, que venía de conducir el magazine sensacionalista Puff en el Prime Time. El espacio nocturno de Puff sería cubierto por el programa Indomables, producido por Diego Birx y conducido en una primera etapa por Lucha Avilés. De una forma u otra, este formato aguantó hasta fines de 2015, pero presentado por Roberto Petirato, bajo el nombre de Duro de Domar y por Canal 9. El estrepitoso fracaso de la programación hizo que se volviera la fórmula probada de Chimentos y Noticias, con la particularidad de que en 2002, el pope de intrusos, Jorge Real, llega a la gerencia de programación y de inmediato decide levantar el programa de Cumbia Siempre Sábado. Le estaba dando dolores de cabeza al canal por las multas que recibía del Confer a causa de las letras explícitas de los temas de Cumbia Villera que se tocaban por ese entonces. Gracias por estar una vez más, amigo. Chau. Pegar hasta el final. Jimmy, dale. Estamos gratis, en vivo, siempre sábado. Las manos arriba. Cumbia Cachivache. Cachivache. Otro de los inventos de Rial fue hacer que la programación de los días de semana también saliera los sábados. Ahora la gente de American Noticias, intrusos, va por vos, un magazine conducido por Guillermo Andino y Ernestina Páez. Entre Morio y vos e Indomables, debía trabajar un día a la semana más sin que su salario fuese aumentado. Primero, ¿cumplís años mañana? Cumplís años mañana y sabés que me parecés un horror vos, toda tu producción y una falta de respeto hacia el doctor Cormillot haber puesto esta nota de este ser inmundo al aire. Realmente, Federica, me parecés un espanto, toda tu producción y vos. Yo te pido mil disculpas. Honestamente, yo no sabía que decía esto. Me parece todo un espanto y una gran falta de respeto hacia una persona. El experimento duró poco y la bailante volvió a quedarse con los sábados mediante un programa apropiadamente llamado Pasión de Sábado. El programa que lo conducía la Tota Santillán había empezado en azul, o sea, Canal 9, bajo el nombre Pasión Tropical, hasta que fue levantado cuando llegó a Dad, que mandó a levantar los programas que el Confer vivía amuntando. Lo cierto es que Pasión de Sábado es todo un clásico, que la rompía en la época en que todos escuchábamos temas de los pibes chorros grabados en cassette, y hasta el día de hoy sigue siendo más o menos divertido gracias a lo quiche que es. Real duró poco en la gerencia y se volvió el perfil farandulero y sensacionalista que mantiene hasta el día de hoy, solo parando en 2005, cuando intentaron competir de igual a igual con los demás canales, y quiero enfatizar la palabra intentar. Estrenaron bizarriadas como El secreto de Miriam, un reality show británico sobre una travesti que era seducida por varios tipos que no sabían que venía con sorpresa bajo la tanga, y un programa en pleno prime time, Cotino y Bergamusa, en el que pasaban los mismos bloopers de caídas de los años 90, que ya se habían visto hasta el hartazgo en otros canales. Pero la cereza del postre fue la novela Doble Vida, una bizarriada llena de sexo gratuito, violencia y droga, en el que desfilaron gatos como Moya Kazan, Pampita y Pamela David. Para terminarla con el 2005, en agosto de ese año se vio un supuesto caso de censura, en el que el gerente de Noticias de América, Rolando Graña, censuró la participación del arrepentido de las coimas del Senado, Mario Pontacuarto. Diego Birs, ni lerdo ni perezoso, aprovechó y mudó a TVR Indomables a Canal 13, en donde se quedarían hasta el 2009. Después de varios años de intrusos, infama, programas de archivos, programas pseudo periodísticos y tal, en 2012 llega Liliana Parodia a la gerencia de programación para darle algo de aire fresco al canal. O sea, llenar la pantalla con más programas de chimento y de pseudo periodismo, con nombres que por alguna razón empiezan con IN, intrusos, intratables, involucrados, incorrectas. Lo único que se salva es el bloque de dibujos animados que sale a las 4 de la madrugada. Y es así como este video llega a su fin mientras nos preguntamos ¿Cuándo Cazzo nos vamos a librar de Jorge Real? Eso es todo por el momento. Recuerden dejar su comentario, los leo a todos. Hasta el próximo Partido del Medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.